¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Bien, quiero tocar un tema bastante interesante y es el tema de lo que viene en las intervenciones por la democracia, pero usando ya. El tema de la inteligencia artificial, incluso ya está surgiendo una situación bastante preocupante, en donde vemos al señor Elon Musk que está levantando una demanda contra OpenAI, contra Sam Allman, el tema de que, oye, ¿sabes qué? Eso ya es una AGI, ese tema de ChatGPT4, eso ya es una AGI, que es esta inteligencia artificial que puede hacer cosas, pensar prácticamente como un ser humano, pero obviamente, imaginen el poder de cómputo y hacer cosas que lo van a cambiar absolutamente todo. Pero antes de ir a ese videoprograma, que me encantaría estar en un en vivo con ustedes, porque saben que son temas interesantes, quiero hablar sobre lo que está escribiendo el Foreign Affairs referente a todo esto. Aquí está, la peligrosa era venidera de la guerra con inteligencia artificial. ¿Cómo limitar esta amenaza de las armas autónomas? Y es que amigos, quiero que vean, porque la verdad es que esta situación sí se está poniendo fuerte, miren esto. ¿Qué va a pasar el día de mañana? En que tengamos una AGI manejando el tema del campo de batalla. Por ahí me comentaba Scratch, ¿no? Porque él está en contacto con el tema de lo que son los chips más avanzados para inteligencia artificial de parte de NVIDIA. ¿Cómo está a punto de haber un cambio cuantitativo de manera, pero así bestial, en el poderío de cómputo? Esto del H100 del año pasado va a evolucionar este año a la H200, pero que ya hay algo que va a elevar esto de alguna manera inaudita. Imagínense la cantidad de modelos que van a empezar a surgir para poder mover un sinfín de cuestiones, y es lo que están ahí, ¿no? Lo que Elon Musk tiene sus serias preocupaciones y no es para menos, amigos. Porque hay una situación en donde, ¿qué va a llegar a pasar el día de mañana cuando, como les comentaba, ¿no? Tengan esto para manejar los enjambres de drones, pero de una manera donde no nada más sea algo que vaya de punto A a punto B, o que simplemente vaya a ciertos blancos que digan, bueno, en esta parte barre con esto, ¿no? Sino que estas cosas puedan pensar de manera autónoma. Cada uno de esos drones para poder evadir, para poder engañar, para poder hacer cuestiones que digas, esto lo va a cambiar absolutamente todo. Amigos, vamos a empezar con esto porque es bastante importante hacerlo. Así que, ¿para dónde va? Esta peligrosa era veninera de la guerra con la inteligencia artificial. ¿Cómo limitar la amenaza de las armas autónomas? Paul Schcarre se llama el escritor. Y esto nos dice, mira, el año pasado esta empresa ucraniana de drones, Saker había afirmado que había ya desplegado un arma totalmente autónoma, el Saker Scout, que está utilizando inteligencia artificial para tomar sus propias decisiones sobre a quién eliminar en el campo de batalla. Y ojo, porque por ahí merecía este Scratch, ¿no? Que para él esto, pues realmente no es significativo, ¿no? En el sentido de estos instrumentos. Ah, es muy fácil poder automatizar los enjambres de drones. Pero eso... ¿Cómo saber que un soldado es, por ejemplo, ruso y no ucraniano? ¿O un civil y no un soldado? ¿Cómo poder engañar que no vaya y desperdicie munición, quizás, en un muñeco o un cebo, no? Bueno... Este dron declarado funcionarios de Saker había llevado a cabo ataques autónomos a pequeña escala. Y aunque esto no sea verificado de forma independiente, la tecnología necesaria para poder crear tal instrumento ciertamente que existe. Es un pequeño paso técnico, pero de consecuencias morales, legales y éticas. Para luego producir instrumentos totalmente autónomos, que sean capaces de buscar y seleccionar objetivos por sí mismos. Es lo que les digo. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando, así como lo hemos visto en películas distópicas? Creo que todo mundo conoce, ¿no? Terminator. Vaya, es lo más popular que se puede decir en este sentido. Pero ahí hay una serie que se llama Black Mirror y hay un capítulo, creo que se llama Metalhead. Es este perrito como los de Boston Dynamics. Pero... Que llegó un momento del avance tecnológico en donde, pues, estos fueron los que lucharon. Pero al final, eliminaron a gran parte de la raza humana. Son autónomos, se autorreparan, tienen la capacidad de poder regenerar energía por sí mismos. Y bueno, simplemente están esperando a sus víctimas. Y esto, de manera autónoma. ¿Qué hay si una de estas cosas decide que el peligro somos toda la humanidad, verdad? Sí, sigue siendo todavía un tema de ciencia ficción. Pero no por ello quiere decir que la realidad la supere, ¿verdad? Así que mira, el despliegue del dron Sacker ha mostrado que la ventana para poder regular las armas autónomas ya se está cerrando rápidamente. En los países que han estado discutiendo qué hacer con estos instrumentos autónomos durante una década, pero que no han podido ponerse de acuerdo sobre regularizaciones para limitar estos daños de las armas. Y sin embargo, existe una necesidad urgente de un acuerdo internacional. El desarrollo ilimitado de armas autónomas puede conducir ya a estas intervenciones democráticas que se van expandiendo más allá del control humano. Y es que, con menos protección, tanto para los combatientes como para los civiles, incluso si una prohibición total no es realista, hay muchas regulaciones prácticas que los gobiernos van a poder ir adoptando en mitigar los peores peligros de las armas autónomas. Sin límites, la humanidad correría el riesgo de precipitarse hacia un futuro de guerra peligrosa impulsado por las máquinas. Y es que es esto, amigos. Es una cuestión donde, ¿qué llegaría a pasar en una cosa? Que esté mal hecha la calibración de esto. Y así como aquel militar, ¿no? Que fue eliminado por su misma inteligencia artificial en una simulación. Esto pasó el año pasado, en donde fue muy sonado. Yo incluso hice un videoprograma sobre ello, pero la cuestión era que esa inteligencia artificial había decidido que su instructor, o más bien su verificador, ¿no? Que estuviese haciendo esto, pues le estorbaba para llegar a lograr los mejores resultados. Porque le decía, o sea, es que no elimines este y este otro blanco. Y para ella era, oye, esos son puntos menos. Y, ¿qué me estorba a mí? Decidió que tenía que eliminar el centro de comando, ¿no? Y lo eliminó. Vean eso. ¿Qué pasa acerca de allí? Los militares han utilizado armas parcialmente autónomas en circunstancias defensivas limitadas desde la década de los 80. Hoy en día, al menos hay 30 países que operan sistemas de la defensa aérea y antimisiles, o sistemas de protección antimisiles para vehículos terrestres, que tienen modos autónomos. Así que, una vez activados, este tipo de sistemas defensivos pueden detectar automáticamente cohetes, artillería, morteros, misiles o aviones entrantes y los interceptan. Pero los seres humanos supervisan el funcionamiento y pueden intervenir si es que algo sale mal, ¿no? Por ejemplo, detectan el movimiento, ¿sabes qué? Pero es un área civil, ten cuidado. O simplemente es parte de los nuestros, ¿no? No es el enemigo. Así que, ¿qué viene? Los militares han tratado de adoptar una tecnología de inteligencia artificial desarrollada del sector comercial, en parte debido a este engorroso proceso de adquisiciones. Y es que la intervención en Ucrania ha acelerado la innovación en ambos bandos, especialmente en tecnologías comerciales para los pequeños drones. Tanto Moscú como Kiev ya están utilizando ampliamente este tipo de drones para poder tener reconocimiento de ataque en las fuerzas terrestres. Estos despliegues de drones, a su vez, han llevado al desarrollo de una nueva contramedida, incluidos sistemas de guerra electrónica que bloquean los enlaces de comunicaciones de estos drones, o que señalan la ubicación de los operadores en tierra, que luego puede ser atacado, ¿no? Porque esa es la situación, oye, pero ¿quién está manejando este tipo de drones que siguen entrando al terreno, no? Ah, bueno, vamos a ver, vamos a hacer que se corte ese enlace, boom. Quedan ciegos y van volando y al final terminan perdiéndose, ¿no? ¿Se acuerdan ese MQ-9 que perdió, en este caso, Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué le estaban haciendo a estos aviones? Creo que eran los Su-34, no recuerdo bien. Y bueno, lo tumbaron echándole gasolina. ¿Cómo tenían las grabaciones? Pero esto empezó a dañar los sistemas, ¿no? De cámaras. ¿Qué pasa con el tema de empezar a quitar el enlace que tienen, pues, los operadores de este tipo de drones? ¿Cómo te quitas eso? Automatizando, ¿no? Sin la necesidad que alguien esté manejándolos a distancia como si fuera un videojuego, ¿no? Automatización, amigos. Y ese es lo peligroso. Este enfoque en el operador es estratégicamente sólido. La mayoría de los drones se pilotean de forma remota. Lo que hace que los operadores humanos sean esenciales y un objetivo crítico. Así que imagínense, toda esta gente que ve el tema de la intervención como si fuera un videojuego. Imaginen cuántos pueden empezar a ser ya reclutados. En el tema, te vas a sentar en esta silla como si fueras un videojugador y manejalo, ¿no? Creo que hay una película o una serie que es algo similar. La gente creía que era un videojuego y al final estaban en el tema real. Bueno, ahí por favor, si alguien recuerda el nombre de la película o la serie, coméntenlo por favor, sería interesante. Que los demás puedan acceder para que la vean. Mira, sin operadores humanos. Los drones controlados remotamente se vuelven inútiles. Por esto, estos drones autónomos son tan valiosos, porque no van a depender de este tipo de enlaces de comunicación vulnerable. Para contrarrestarlos, lo que es necesario es encontrar y destruir este propio drone. La forma específica que adopten las armas autónomas va a depender de la necesidad en el conflicto. Así, en Ucrania, en Moscú y en Kiev, se están utilizando este tipo de pequeños aviones no tripulados para atacar al personal y a los vehículos. Se han utilizado drones más grandes y de altitud media para llegar más profundamente tras las líneas enemigas y de esta manera apuntar a radares de instalaciones. Ucrania incluso está utilizando barcos no tripulados para atacar a la flota rusa del Mar Negro. Todos estos drones que actualmente se están controlando de forma remota, pueden actualizarse para volverse autónomos. Y así, esto permitiría seguir funcionando si este enlace de comunicación se bloquease. Y ojo amigos, es que parte de esto lo ha cambiado todo. Es la razón del por qué ahora el poderío militar naval que tiene Estados Unidos, con todos estos buques gigantescos, bueno, empiezan a perder relevancia y potencial defensivo porque vean lo que pasó en el Mar Rojo, donde no han podido con los Jutis y donde efectivamente es muy peligroso y sería sumamente costoso empezar a perder muchos de estos destructores. ¿Por qué? Porque este tipo de drones, ya hay submarinos, ya hay aéreos no tripulados. ¿Qué puede llegar a pasar, no? Donde es muy barato tener uno de ellos y al final, ¿qué pasó con ello? Ahora imaginen esto, ponerlos de manera automatizada en el campo de batalla. Eso se acabó, ese tipo de intervención. Vamos, una era bastante compleja. ¿Por qué creen que es esta carrera por la AGI? ¿Por qué creen que es la carrera por empezar a evitar que China gane todo esto? Porque quien domine ello, va a ser el que domine el futuro. Es un cambio diametral a como el tema de los instrumentos de democratización masiva. Ojo, esto también nos puede llegar a destruir, aunque muchos crean que es una exageración. Y no es para menos que Foreign Affairs ya esté prestando verdadera importancia en este sentido. Lo hemos tocado, amigos, en el último año, cuántos artículos sobre este tema, ¿verdad? Ahí Scratch todavía estaba, pues, de utilitativo, todavía como que no sabe el peligro que radica en todo esto. Sí, tiene el potencial o ve cosas muy positivas en el tema de la inteligencia artificial. Pero, ¿y lo nefario? Es importante siempre también ver este tipo de puntos de una manera realista, ¿no? Así como lo hace este... El profesor John Mersheimer, que es un realista, y ve las cosas como son, ¿no? No como deberían de ser, sino cómo actúan las potencias. ¿Cómo pueden o cómo deben de actuar para mantener su poderío? Y explica a la perfección el por qué Estados Unidos hace lo que hace. Mira, otros conflictos pueden llevar al desarrollo de diferentes armas autónomas. Varios países, incluidos China, Francia, India, Rusia y el Reino Unido o Estados Unidos. Están trabajando ya actualmente en drones de combate furtivos. En guerras futuras, este tipo de drones pueden apuntar de forma autónoma a las defensas aéreas o lanzadores de misiles móviles. Robots terrestres que se han quedado rezagados con respecto a sus homólogos aéreos y marítimos. Pero en guerras futuras, se pueden desplegar armas autónomas en robots o aplazamientos fijos de armas. Es probable que este tipo de cambios no se vayan a detener ahí. Enjambres de drones pueden coordinarse de una forma autónoma en su comportamiento, reaccionando a los cambios del campo de batalla a una velocidad que excede la capacidad humana. Y eso es lo que yo le decía a Scratch, ¿no? O sea, espérate maestro. No, a ver, los enjambres de drones es una de las aplicaciones más sencillas. Pero en el tema de que lo maneje una AGI, en el tema de que cada uno de estos dronecitos no sea una cuestión de que todo vaya controlado en piloto automático de A a B, sino que así, conforme va cambiando el tema del campo de batalla, conforme vaya enviado, así como si fuera una especie de videojuego, pero en el sentido de que cada uno es algo que tome su propia decisión y que diga, ¿sabes qué? Las posibilidades de supervivencia en este sentido no tiene caso. Mejor regreso a la base o algo para guardar estas existencias de poderío o, quizás, empezar a atacar otro tipo de blancos que de manera autónoma los pueda decidir qué es mejor. Las reacciones autónomas a la velocidad de la máquina pueden acelerar el ritmo de una operación, acelerando el ritmo de la batalla, y eso a su vez puede crear aún más precisión para eliminar a humanos de los ciclos de decisión. Estas consecuencias de este cambio hacia la nueva era de la guerra impulsada por máquinas van a ser muy profundas. Es lo que les digo, amigos, no es cualquier cosa. Por favor, si pueden, compartan este video, pongan un pulgar para arriba para que este tipo de información llegue a más. No mucha gente tiene acceso a este tipo de informaciones. Es el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Foreign Affairs. Es importante. Mira, el peligro autónomo. Destacados científicos en inteligencia artificial, por ejemplo, entre ellos el profesor Stuart Russell, de la Universidad de California, o el ganador del premio Turing-Jan Le Koon, han advertido sobre los peligros de las armas automatizadas. En un consorcio de más de 250 organizaciones no gubernamentales, incluidos Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y la Iniciativa de las Mujeres Nobel, han formado la campaña para poder detener a estos robots asesinos. Le piden un tratado preventivo y jurídicamente vinculante en prohibir las armas autónomas. Incluso, supuestamente, ha habido este tipo de compañías, que sí, Google, que sí, que decían, no, nosotros no queremos que nuestras aplicaciones de inteligencia artificial terminen en manos de los militares, ¿no? Y al final, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Open AI, no? Que The Open o Abierta no tiene absolutamente nada. ¿Por qué creen que es ya el tema de la demanda que le está metiendo Elon Musk? Y eso lo vamos a ver más adelante. Mira, estas advertencias y campañas están motivadas por preocupaciones de que las armas autónomas puedan aumentar la baja civil en la guerra. Y aunque es posible que estas armas autónomas conduzcan, o más bien, reduzcan víctimas civiles al apuntar precisamente a combatientes, en manos de un Estado al que poco le importan las víctimas civiles, ustedes están viendo qué ha pasado con esto, y qué ha hecho Estados Unidos para evitar ese cese, ¿no? Pero que está haciendo esta otra potencia, o que quiera castigar a una población civil. ¿Saben qué está apuntando a señalar esto que les estoy diciendo? Mira, pudiesen usarse para cometer atrocidades devastadoras. Se pueden desplegar hordas masivas de instrumentos autónomos para poder atacar y eliminar a miles a la vez, lo que haría que estos instrumentos inteligentes actuales parezcan torpes en comparación. Y uno de los riesgos más extremos puede provenir de la integración de inteligencia artificial y la autonomía de los instrumentos nucleares. En 2022, Estados Unidos había declarado que siempre mantendría a un ser humano al tanto de las decisiones sobre la utilización de armas nucleares. Reino Unido adoptó una política similar en 2022, y sin embargo, Rusia y China no lo han hecho. El control humano de las armas nucleares parece un punto de partida fácil para el acuerdo internacional, pero Moscú ya mostró una inquietante voluntad de integrar estos riesgos de la automatización en sus operaciones nucleares. Y esto no es nada nuevo, porque después del fin de la Guerra Fría, exfuncionarios soviéticos habían explicado que la Unión Soviética había construido un sistema de ataque nuclear en represaria semiautomática llamado Perímetro. Ojo con el nombre. Una vez que se activa, utilizarían una serie de sensores automatizados para detectar un ataque nuclear en suelo soviético. Y si se detectaba uno y no había respuesta de los líderes del país, presumiblemente porque habrían sido eliminados en el ataque, este sistema lo que haría sería transmitir automáticamente la autoridad de lanzamiento nuclear a un oficial relativamente joven en un bunker seguro. Y así, los funcionarios rusos declaraban en 2018 que el sistema todavía estaba operativo, e incluso que ha sido actualizado. Híjole amigos, Es que, vean una vez más esta película, sé que ya los traigo hartos quizás con la recomendación, pero no es para menos. Está en HBO, veanlo. Creo que ahora se llama Max, la aplicación. HBO Max, pero empieza nada más como Max. Y se llama Doctor Strange Love, o Doctor Insólito en español. Más recientemente, Moscú ha comenzado a desarrollar un drone submarino autónomo con armas nucleares. Y paréntesis, esto se me olvidaba de decirles, porque tratan precisamente este tema de la automatización y las medidas para en caso de una intervención por la democracia nuclear. Bueno, se pueden enviar drones con armas nucleares en el mar o en el aire a patrullar, y con el riesgo de sufrir accidentes o perder el control de uno de estos instrumentos. Es que imagínense, que por algún azar del destino, haya algo, ¿no? Pierdan potencia, queden varados, no hay comunicación, algo. Y digas, oye, eso tiene los Poseidón, o eso tiene instrumentos de más de 100 megatones, ¿no? Y que ahí, abajo, que digas, oye, pero estaba cerca de las costas de Florida, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y que esto, pues haga que desaparezca toda la costa este estadounidense, ¿no? O sea, ese es el tipo de situaciones. Así que las armas autónomas ampliamente desplegadas, integradas con otros aspectos de inteligencia artificial militar, pueden dar lugar a una nueva era de guerra impulsada por máquinas. Aplicaciones militares de inteligencia artificial pueden acelerar ya el procesamiento de información y la toma de decisiones. Los ciclos de decisiones se van acortando a medida que países vayan adoptando inteligencia artificial y la automatización para poder reducir el tiempo necesario para encontrar, identificar y atacar objetivos enemigos. Piensen, ¿qué harían personajes tan radicales en Estados Unidos? Sobre el tema de la frontera sur, ¿no? Y donde, pues digan, es que lo sentimos, estamos siendo muy invadidos y... Y no digan nada, simplemente dejen ahí tirado lo que quedó, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Y miren, calladitos, con estos sistemas automatizados. En teoría, esto pudiese dar tiempo a seres humanos en tomar decisiones reflexivas y deliberadas. En la práctica, los competidores se sentirían obligados a responder de la misma manera, utilizando la automatización para acelerar sus propias operaciones y para mantener el ritmo. El resultado sería una espiral creciente de mayor automatización y menor control humano, ¿no? Porque es, pues tiene que ganar la misma rápida, toma decisiones más rápido, y al final, ¿qué es? Pues asegurar quién es el más rápido para eliminar lo más que se pueda. Y es otra vez, una vez más, esta carrera de guerra fría. El resultado final. De este tipo de competencias probablemente sería una guerra ejecutada a la velocidad de la máquina y más allá del control humano. En las finanzas, el uso generalizado de los algoritmos en el comercio de alta frecuencia ha llevado a que las acciones se negocien de forma autónoma a velocidades sobrehumanas. El erudito militar chino, el erudito militar chino Chen Hanhui de la escuela comando del ejército popular de liberación ha planteado una hipótesis de una singularidad en el campo de batalla. Imaginen esto, la singularidad es el momento en que la inteligencia artificial, pues ya es una mente autónoma. Un punto en el que el ritmo de la guerra impulsado por máquinas supera en la manera similar la velocidad de toma de decisión humana. En este punto de inflexión obligaría a los seres humanos a ceder el control a las máquinas tanto para sus decisiones tácticas como para las estrategias de la guerra a nivel operativo. Y estas máquinas no solamente seleccionarían objetivos individuales, sino que también planificarían e ejecutarían campañas completas. El papel de los seres humanos se reduciría a encender simplemente máquinas y a permanecer al margen, con poca capacidad para controlar o incluso ponerle fin a las guerras. Hay una película amigos que se llama The Forbidden Man. Colosso. Miren esto. Yo por favor les pido que si de alguna manera la pueden ver, veanla. Es este. El proyecto Colosso. Es de los 70 amigos. Precisamente todo lo que ustedes ven en Terminator es nada, o sea, se basaron en esto prácticamente, ¿no? Son dos inteligencias artificiales que se llaman Colosso y Guardián, ¿no? Una es soviética, la otra es estadounidense. Cuando la encienden, pues empiezan a darse cuenta de que haya otra como él. Y empiezan a chantajear a la humanidad porque toman el control prácticamente de los instrumentos de democratización masiva. ¿Y saben qué? O me conectas o voy a hacer esto. ¿No la creen? Hasta que los utiliza contra pequeños países. Y el siguiente va a ser las principales ciudades de todo el mundo, ¿no? Así que conéctame. Y cuando se unen. Y toman prácticamente el control como lo estamos viendo allá. Así que amigos, cuidado. Las regulaciones internacionales, si se elaboran cuidadosamente y se van implementando con éxito, van a ayudar a mitigar algunos de los peores daños de las armas autónomas. Porque alrededor de 30 países y un consorcio de organizaciones humanitarias, le han pedido al tratado preventivo y jurídicamente vinculante, prohibir las armas autónomas antes de que puedan ser desplegadas. O los gobiernos han tenido relativo éxito en la prohibición de armas químicas y biológicas, las municiones en racimo y la utilización del medio ambiente como arma. Pero ojo, ¿qué ha estado pasando ahorita con el tema de los instrumentos de racimo o el tema de las de uranio poco enriquecido, no? ¿Qué pasa con esa situación? No estamos viendo que dicen, pues ahí van y vamos a enviar más instrumentos de ese tipo, ¿no? Pues esto al final, sobretexto de querer ganar una intervención futura, lo van a hacer. Hay un progreso similar en la regulación de armas autónomas que ya resultó un desafío. En particular es importante su prohibición total. Como las armas autónomas aún no se han desarrollado completamente, se desconoce tanto sus posibles daños como su valor militar. Y por lo tanto los gobiernos se muestran reacios a renunciar a un arma potencialmente valiosa debido a las afirmaciones inciertas sobre posibles daños futuros. Ustedes, ¿saben qué es lo que también preocupa? Es que, así como hemos visto ahora, que los gigantes tecnológicos tienen tomados, ¿no? Con toda esta cosa ideológica, vamos a ponerlo, ¿no? Por no decir otra cosa. ¿Qué miedo? Que ese tipo de cosas que incluso digan, es que, ¿qué sería peor? ¿Decir un insulto por tema de género? ¿O frenar que un instrumento de democratización masiva surja en una ciudad? No, pues es mejor evitar el insulto, ¿no? Así, amigos. O sea, así no es que las máquinas estén locas. Es que quienes les han programado, lo están. Vean lo que ha pasado con esta nueva tecnología de Google, ¿no? Vean las imágenes que genera y el sesgo tan gigante que tiene. Y para moldear, cambiar y trastornar completamente la historia. Bueno, en muchos foros se están llevando a cabo debates sobre cómo regular armas autónomas. A nivel internacional, los gobiernos están discutiendo armas autónomas de convención de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales desde 2014. La CCW, ese es el foro internacional para regular las armas que se consideren excesivamente dañinas para los combatientes o los civiles, como el caso de minas terrestres o láseres cegadores. Incluye también 126 países. El acuerdo requiere el apoyo de todos los gobiernos participantes, lo que es una receta para la disfunción. Rusia y Estados Unidos en particular se han opuesto firmemente a un tratado que prohíba armas autónomas y argumentan que las normas existentes en los derechos de la guerra son lo suficientes para poder abordar cualquier daño potencial. La oposición de Moscú y Washington es fatal, puesto que una prohibición de armas autónomas no tiene sentido si no incluye a las principales potencias militares del planeta. Y al reconocer una falta de avance en 2023, los defensores de la prohibición llevaron la cuestión de la Asamblea General de la ONU que no requería consenso. Así, la primera comisión de la Asamblea General de Voto en noviembre de 2023 para poder encargar al secretario general de la ONU la preparación de un informe sobre las armas autónomas que los defensores de la prohibición esperan que sea el primer paso hacia un mandato para negociar un tratado. Y mientras que Estados Unidos propuso un enfoque alternativo a la prohibición total y a finales de 2023 lideró a más de 40 países que respaldasen una declaración política sobre la necesidad de utilizar razonablemente la inteligencia artificial militar. Así, en febrero de 2024, acaba de pasar, más de 50 países se habían sumado al esfuerzo. Aunque la declaración no prohíbe armas autónomas, sí le proporciona pautas generales para su uso, como garantizar pruebas adecuadas para reducir el riesgo de accidentes. Y aunque defienden principios valiosos, la declaración carece de restricciones significativas sobre la forma más peligrosa de armas autónomas, como el caso de las armas autónomas antipersonal y la autonomía de las operaciones nucleares. Así que, antes de que sea demasiado tarde, en lugar de que estos enfoques estancados, hay cinco iniciativas complementarias que los países pudiesen empezar a implementar en reducir la amenaza de las armas autónomas. En primer lugar, los gobiernos pueden adoptar un principio amplio de establecer la participación humana mínima necesaria en la toma de decisiones letales. En este principio se puede adoptar como norma jurídicamente vinculante, pues ya sea a través de la CCW o de la Asamblea General, o poder ser una declaración políticamente vinculante. Este estándar debe de exigir que un ser humano que tome decisiones tenga la información específica y suficiente sobre los objetivos previstos, el arma, el entorno y un contexto de ataque para determinar si un ataque es legal antes de que pueda ser autorizado. Ustedes vean lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Qué pasa con tantos civiles? ¿Qué dice Estados Unidos? No, no, no vamos a condenar nada, ¿no? Así que los países también pueden acordarse para que este control humano sea significativo. Cualquier uso de armas autónomas tiene que limitarse en lo geográfico, en el tiempo y los objetivos atacados. Y aunque tal principio no prohíbe todas las armas autónomas, de hecho legitima el uso al seguir estas reglas. Proporcionaría barreras de seguridad sobre cómo los países usan armas autónomas y garantizaría la participación humana en las decisiones más críticas para autorizar estos ataques. Y en segundo lugar, el gobierno puede prohibir estas armas autónomas dirigidas a las personas. En un mundo en el que muchos combatientes no visten uniformes e incluso los seres humanos suelen tener dificultad para distinguir con precisión a civiles de soldados, a los algoritmos les resultaría muchísimo más difícil concluir si una de estas personas que empuñó un rifle es un combatiente o un agricultor que protege su tierra. También es menos probable que una máquina pueda reconocer de manera precisa y confiable si un soldado está realmente tratando de rendirse o solamente está fingiendo rendirse. Como consecuencia, las armas autónomas antipersonales están planteando los mayores riesgos que aquellas que están apuntando únicamente a vehículos o equipos. Y el daño que estas armas pueden infligir supera con creces su valor militar. Los estados pudiesen adoptarse por prohibirlos antes de que su uso se generalice. En tercer lugar, los países pueden promulgar las mejores prácticas para poder proveer de inteligencia artificial militar y probarlas los sistemas autónomos para poder evitar los accidentes. Un objetivo clave en la declaración política liderada por Estados Unidos en el 23 es garantizar que el sistema militar de inteligencia artificial sea seguro mediante la mejora de pruebas. Washington tiene que ir más allá y compartir con otras naciones las mejores prácticas para probar sistemas de inteligencia artificial en la mejora de su seguridad. Y esto puede hacerse de manera similar a como Estados Unidos comparte información sobre su proceso en la realización de revisiones legales de armas sin publicar el contenido de la revisión específica. Cuarto, Estados Unidos tiene que asociarse con el Reino Unido para poder persuadir a otras potencias nucleares a buscar un acuerdo que garantice un estricto control humano sobre las armas nucleares. Londres es el socio adecuado para este esfuerzo debido a su política de mantener en control humano sobre su arsenal nuclear y lograr declaraciones unilaterales similares de otras potencias nucleares o idealmente un acuerdo multilateral real para que sea un paso importante en garantizar que las armas más peligrosas de la humanidad sigan bajo el control del ser humano. Un acuerdo entre estos cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU sería una declaración poderosa. Washington también tiene que presionar a Beijing sobre este tema para las nuevas conversaciones bilaterales sobre inteligencia artificial de Estados Unidos y de China. Y finalmente, estos estados pueden adoptar reglas de tránsito uniformes para drones autónomos en reducir riesgos y accidentes. Y a medida que países utilizan más drones en el aire y en el mar y a medida que estos drones se vuelven cada vez más autónomos la posibilidad de que el accidente o el error de cálculo pueda desencadenar este incidente internacional se va a volver más probable. En 2019, por ejemplo, las defensas aéreas iranís derribaron un dron Global Hawk estadounidense sobre el estrecho de Hormuz. Y en marzo de 2023, un avión de combate ruso interfirió con un dron estadounidense MQ-9 Reaper en el Mar Negro provocando que el dron se estrellara. Y como estos drones se controlaban de forma remota un humano decidió cómo responder. Pero en el futuro, los drones aéreos y marítimos pueden ser autónomos significa que si ocurren situaciones similares el dron realizaría de alguna forma autónoma las acciones para así lo que fue programado. Si hubiese sido programado para responder lo haría potencialmente intensificando un incidente internacional sin ninguna decisión humana deliberada para hacerlo. Porque imaginen esto, el caso del MQ-9 que cayó ahí en el Mar Negro, ¿no? Por esto que lo tumbaron. Bueno, ¿qué pasaría si en ese momento decida, ¿sabes qué? Pues hay que lanzar todo el arsenal hacia Crimea. ¿Qué hubiera sucedido? Los gobiernos deben de garantizar que cualquier comportamiento autónomo sea coherente con la intención humana. Un acuerdo sobre incidentes marítimos entre Estados Unidos y la Unión Soviética del 72 ayudó a reducir el número de incidentes no planificados entre las armadas estadounidenses y soviéticas durante la Guerra Fría. Un acuerdo similar sobre los incidentes autónomos ayudaría a los países a sortear riesgos para enfrentarse a sistemas autónomos desplegados en áreas en disputa y así evitar incidentes no planificados y no deseados. Estas iniciativas para abordar estos riesgos de armas autónomas pueden llevarse a cabo juntas o por separado. Y a través de diferentes canales y en diferentes cronogramas la CCW, la Asamblea General, la iniciativa de la Declaración Política liderada por Estados Unidos y el Consejo de Seguridad, el diálogo bilateral entre Estados Unidos y China y otros foros multilaterales son espacios para la cooperación global que debe de considerarse. La colaboración con Washington con Beijing sería particularmente importante y un acuerdo entre Estados Unidos y China como principal superpotencias militares, económicas y tecnológicas del mundo es un paso adelante difícil pero crítico en la gestión de riesgos de armas autónomas. Así que cuidado, se acercan las armas autónomas. Los intentos de prohibirlos por completo aunque bien intencionados probablemente serán inútiles. Su valor militar es sencillamente demasiado grande. Y sin embargo, los países tienen la opción de elegir cómo utilizar estas armas autónomas. sin restricciones efectivas las armas autónomas reducirán el control humano sobre la guerra. Plantearían un mayor riesgo para las civiles y los combatientes socavarían la estabilidad internacional. Se debe de tomar como medida urgente para poder abordar los peligros de estas armas porque para lograrlo será necesario ir más allá de la actual elección simplista y engañosa entre una prohibición de todas las armas autónomas y ninguna restricción en lo absoluto. Estas armas autónomas son la prueba temprana de la capacidad de la humanidad para hacerle frente a la inteligencia artificial armada cuyas formas más peligrosas están por llegar y donde los sistemas de inteligencia artificial de la vanguardia han demostrado su capacidad para poder ayudar en el desarrollo de armas cibernéticas y químicas y biológicas. Se necesita urgentemente ya la cooperación global para poder regular su mejora para poder limitar la proliferación y protegerse contra su uso potencial. Llegar a un acuerdo internacional sobre armas autónomas será fundamental para abordar sus daños y centrarse en las bases para colaborar en el futuro sobre peligros que aún más importantes que genere la inteligencia artificial. Amigos, aquí lo voy a dejar por favor ustedes comenten porque incluso personas que están muy metidas de lleno en este tema de inteligencia artificial como el caso de Scratch pero que todavía son muy inocentes en lo que la raza humana todavía tenemos muy en nuestra psique y muy en nuestro belicismo innato porque al final son el reflejo de los creadores. Para la gran humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quiénes son sean empáticos gracias a mis mecenas de Patreon gracias a los miembros del canal por continuar apoyándome si ustedes están en la posibilidad desde solamente nueve pesitos mexicanos aquí abajito está el botón para unirse como miembros del canal ustedes me pueden apoyar son como 40 centavos de dólar así que no es nada amigos muchas gracias a todos nos vamos hasta la próxima cuídense mucho pórtense bien y compartan por favor en sus redes sociales hasta luego